Música 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 Yo estoy en la línea de moderación numérica dentro del Magister Trabajo principalmente en moderación de océano pero bueno también la parte de moderación de atmósfera y un poco de moderación de viaje la... en este momento nosotros estamos dentro de lo que es Chile estamos centrados en dos partes la zona de Los Piurgos hay proyectos Fóndexit que están dando para entender la parte la parte de... trabajando con personas gestiones acá gente colegas del top de Castro y... también tenemos un proyecto que es parte también del Centro Secua centrado más en la zona de... de Magallanes Entonces... todo esto lo estamos viendo a través de modelos de océano Música Música Módulo Croco Música 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 en el módulo Wave Watch 3 Música . Música En la zona del interior lo que nos interesa es ver la biogeoquímica, porque este modelo tiene biogeoquímica. Cuál es el balance de nutrientes entre lo que aportan los ríos, lo que aporta el océano en la zona del mar interior. Aquí el FOB tiene un modelo operacional que se llama Mosa, hace varios años andando ahí, tiene mucha experiencia. Y aquí también en la zona de Magallanes queremos ver la circulación y caracterizar la zona. También colaborando con el FOB que ellos tienen un modelo de conocimiento allá. Y bueno, la idea es poder estudiar procesos a través de los modelos numéricos, obviamente validándolos en algún tipo de observación, ya sea saliental o local, pero empezando a trabajar con los modelos. Para esto se depende de mucha programación, mucho trabajo en computadora y algo de trabajo. Y bueno, comparte. . . . . . Gracias por ver el video.